Muchas gracias Víctor, muy complacido de estar con todos ustedes esta tarde y agradecer al comité organizador y al colegio por esta invitación. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque sé que estamos en una carrera contra el tiempo, ya vamos atrasados. Entonces, bueno, la forma de establecer un nuevo negocio o ampliar un negocio, el negocio existente puede tomar varias formas. Los empresarios o empresas pueden decidir partir de cero e iniciar su propia operación, pero esto generalmente trae una serie de desafíos pasando desde aspectos culturales o idiosincráticos a temas regulatorios, aspectos legales tales como temas laborales, tributarios, migratorios, burocracia, un ambiente de negocios desconocido u hostil y múltiples otras causas. Por otra parte existe la posibilidad de ir a través de terceros por la vía de la distribución de la agencia o de la franquicia, pero esto también tiene una serie de desafíos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista práctico y operativo. Otra opción es la adquisición parcial o total de una empresa en marcha. La primera puede manifestarse también de varias formas, a través de un joint venture o contrato de colaboración empresarial, a través de la fusión, la adquisición parcial de una participación en una empresa en marcha, ya sea como accionista mayoritario o accionista minoritario, y de allí derivan una serie de desafíos, sobre todo relacionados con el tema de gobierno corporativo, protección de minorías y resolución de disputas, entre otros. La segunda, o sea, la adquisición total de un negocio en marcha se manifiesta normalmente de tres formas, la adquisición del 100% o una participación mayoritaria que otorgue control de una empresa, la adquisición de activos, sea a través de la compraventa de establecimiento mercantil o similar, o la vía de la fusión. De previo a entrar en mi exposición quería compartir con ustedes unos filminas, y con esto lo que quiero es ilustrar el crecimiento significativo que ha tenido la inversión extranjera directa en una serie de áreas de actividad económica a partir del año 2000. Si vemos la filmina en el sector de servicios, en el año 2000 hubo inversión de alrededor de cinco compañías, saltando al año 2012 tenemos 121 empresas en el sector de… igualmente, obviamente la generación de empleo saltó de 1.061 empleos a 42.000 empleos. En el área de manufactura avanzada, 30 empresas en el año 2000 y 55 empresas en el año 2012. Ciencias de la vida, 8 empresas en el año 2000 y 50 empresas en el año 2012. Esto indudablemente ha tenido un enorme impacto en el mundo de las fusiones y adquisiciones. Mi exposición de hoy se va a concentrar en la adquisición de empresas, sea parcial o total, y trataremos de hacer un análisis muy práctico de los pros y contras del modelo de adquisición por la vía de las acciones o por la vía de los activos, compartiendo con ustedes experiencias prácticas en mis más de 25 años de ejercicio de la profesión. Quiero de una vez dejar planteadas dos premisas sobre las que quiero desarrollar mi exposición como punto de partida y como conclusión a la vez. Se trata, por un lado, de plantear el hecho de que se viene dando una especie de anglosajonización, si me permiten el término, del proceso de fusiones y adquisiciones, y de la estructuración de los negocios jurídicos que acompañan esos procesos. Y una segunda premisa sobre la necesidad de reformas legales que ajusten y actualicen la regulación de tales operaciones a las tendencias modernas y a la necesidad del mercado, pues nuestra legislación se ha quedado estancada y está desactualizada. Me parece de la mayor importancia, por ejemplo, la regulación del Instituto de la Decisión como una herramienta para facilitar las transacciones empresariales, la realización de una serie de reformas en nuestro Código de Comercio en materia de sociedades para regular más adecuadamente temas como son la protección de minorías, la solución de controversias entre accionistas o entre estos y la administración social, la creación de nuevas e innovadoras formas de participación social que también faciliten la financiación de operaciones, tema que también está planteado en esta mesa redonda y que tocaremos más adelante, adopción de figuras como el escrow para facilitar las transacciones y evitar abusos de instituciones como el Fideicomiso de Garantías que se ha venido desnaturalizando para propósitos distintos a los que se debería utilizar. En fin, hay una serie de retos de modificación legislativa que definitivamente hay que acotar para llevar al país a tener una legislación de primer mundo en este tema. Por cierto, otra aclaración que quiero hacer es enmarcar el alcance de esta presentación a las fusiones y adquisiciones a nivel privado, es decir, no voy a tocar el proceso de adquisición de empresas inscritas en bolsa, primero porque se dan poco en nuestro medio y ofrecen una dinámica que difiere en algunos aspectos de lo que vamos a conversar hoy, aunque hay muchos temas que naturalmente le aplican. Generalmente, las negociaciones para la adquisición de un negocio en marcha inician con la suscripción de una carta de intenciones o memorándum de entendimiento, en el que se plasman los aspectos generales de la negociación como su objeto, en algunos casos las bases de fijación de precio, las reglas del juego, el proceso de auditoría legal o due diligence, condiciones de operación de la empresa durante el proceso y hasta la conclusión de la transacción, y es cada vez más común incluir en este tipo de documento preparatorio del negocio cláusulas de confidencialidad y cláusulas de exclusividad. Esta es una de las primeras manifestaciones del fenómeno de anglosajonización al que hacía alusión arriba, no por la esencia misma del documento preparatorio o preliminar para afligar el alcance de las negociaciones, sino más bien por aspectos de forma. Generalmente, estos documentos contienen lenguaje que restringe su fuerza vinculante, con la excepción de las cláusulas de confidencialidad o exclusividad, cuya infracción resulta usualmente en el pago de algún tipo de penalidad. Puede ser, aunque es cada vez menos común, que incluya algún tipo de pago por el potencial comprador como arras o como peaje para tener acceso a la información, normalmente esta suma se acredita al precio de venta final en caso de concretarse o cerrarse, como también se utiliza en la juerga la negociación, o se pierde a favor del vendedor de no darse la transacción por razones atribuibles a este. El siguiente paso es normalmente la realización de lo que en derecho anglosajón se denomina due diligence, ahora usualmente referido en el sistema civilista también como debida diligencia, término que en mi concepto no refleja el verdadero sentido de auditoría. Este consiste en un profundo y detallado examen de las operaciones de la empresa a adquirirse desde la óptica legal, operacional, financiera y contable. En esta etapa se da un despliegue de actividad multidisciplinaria porque participan, pues, lógicamente abogados, pero también una serie de profesionales en otras áreas, de la auditoría, de la consultoría, de los recursos humanos, incluso he estado en transacciones donde hay participación de psicólogos y sociólogos y otro tipo de expertos en las ciencias sociales por el impacto que pueda tener una transacción en una comunidad. Esta etapa consiste entonces, como les decía, en el análisis detallado y profundo de diversos aspectos del negocio, etapa que puede llevar varias semanas y hasta meses, dependiendo del tamaño y complejidad de la transacción, y remata normalmente en la rendición de un reporte de debida diligencia, que es una especie de reporte de auditoría legal, como les decía, donde se busca destacar aquellos aspectos que pueden llegar a representar contingencias futuras para el potencial comprador o inversionista con el propósito de que se tomen las medidas que correspondan en los contratos finales. Es también cada vez más común que los representantes o abogados o consultores de la parte compradora preparen una larga lista de documentos e información que debe ser recabada por parte de la empresa vendedora a favor de la compradora para examen por parte de los asesores. La tercera, ah perdón, se me olvidaba decirles, también es cada vez más común recurrir a la alta tecnología y en transacciones sobre todo multijurisdiccionales, es práctica más común hoy en día tener a la mano acceso a data rooms virtuales, donde toda la información con respecto a la transacción y a la compañía objeto de la negociación es alimentada en una base de datos virtual. Esto ofrece una serie de dilemas interesantes en cuanto al valor probatorio de esa información y algunos otros temas que lamentablemente por el tiempo no vamos a poder desarrollar en esta oportunidad. La tercera etapa del proceso es la negociación de los contratos finales, ya sea de compraventa de acciones o activos o en nuestro medio el contrato de compraventa de establecimiento mercantil en aquellos casos en que sea así necesario o recomendable. Y es probable en esta etapa donde se manifiesta de manera más evidente el fenómeno de la anglosajonización, no sólo por la forma de estos contratos, literalmente biblias que regulan todo lo imaginable e inimaginable relacionado con la transacción desde partes, representantes, objeto del negocio, precio, método o método de fijación, forma y condiciones de pago, garantías, ley aplicable, donde cada vez es más frecuente encontrarse con contratos sujetos a leyes extranjeras como puede ser Nueva York o Londres, solución de controversias, donde también es cada vez más frecuente encontrar disposiciones que remiten arbitraje fuera de Costa Rica o a cortes extranjeras, pasando por una serie de representaciones o garantías o manifestaciones y garantías que hacen las partes, pero principalmente la parte vendedora acerca del estado del negocio, muchas veces repitiendo o remarcando lo que se concluyó en el proceso de diligencia y haciendo una revelación explícita de aquellas áreas que puedan ofrecer alguna dificultad o contingencia o responsabilidad para el vendedor y para la persona que está o la entidad que está adquiriendo. El incumplimiento de estas manifestaciones o garantías conducen a la imposición de penalidades acordadas de previo por las partes, reducción del precio, asunción por parte del vendedor de las consecuencias económicas de su acaecimiento y hasta la rescisión o resolución contractual según la circunstancia. La negociación del contrato de compra-venta viene a veces acompañada de la negociación de los contratos de financiamiento, cuando hay financiamiento externo por parte de una entidad bancaria, y por externo me refiero a que no sea un esquema de financiación entre las mismas partes. Y generalmente hay un vínculo muy cercano entre los términos y condiciones del contrato de compra-venta y aquellos propios del contrato de financiamiento. A propósito de esto, aunque sé que es algo que vamos a tocar en mayor detalle más adelante, no puedo dejar de mencionar que cada vez se ve más la presencia de formas innovadoras de financiamiento que se alejan de la banca tradicional, aunque en muchos casos con participación de la banca tradicional. Pero es evidente la mayor participación de fondos privados y otros esquemas de capital de riesgo en el mundo de las fusiones y adquisiciones. Ahora bien, cuando se trata de una adquisición en una sola jurisdicción, pues la cosa no es tan complicada. La ecuación se complica generalmente en operaciones que involucran la adquisición en diversos países, porque dependiendo de la estructura societaria que se haya adoptado el vendedor o las necesidades y conveniencias de las partes desde el punto de vista tributario, regulatorio o de otra índice, la formalización o cierre de la transacción se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza que conduce a la suscripción de una diversidad de documentos en diferentes partes del mundo. Y esto además puede ocurrir en tiempos distintos y bajo formas y sistemas jurídicos distintos. Hemos visto también con más frecuencia otro fenómeno derivado del derecho anglosajón, que es dividir la formalización de la transacción en dos etapas, la firma de documentos y el cierre propiamente de la negociación, de ahí viene el término cierre. Esto es más común en negocios en marcha, pues las partes firman los contratos finales sujetos a la confirmación de una serie de condiciones preestablecidas. una vez cumplidas las cuales generan que se dé el cierre de la transacción. Esto puede tomar diversas formas, pero se me vienen a la mente, por ejemplo, temas de transición en los negocios, temas de transición en la administración, cumplimiento de compromisos contractuales preadquiridos por el vendedor, cumplimiento de procesos ante las autoridades de competencia o similares, verificación de situaciones contempladas a raíz del proceso de debida diligencia entre otras. No quiero tampoco dejar pasar sin mencionar la cada vez más común inclusión de cláusulas de no competencia en los contratos de esta naturaleza. Y estas pueden tomar varias formas, por ejemplo, una no competencia o prohibición de competencia para el vendedor, o una no competencia para la administración saliente. La validez de este tipo de cláusulas ha sido objeto de gran discusión, sobre todo la posibilidad de impedir a alguien realizar alguna actividad una vez que se desconecta de su negocio anterior. Parece ser que la doctrina internacional acepta la imposición de prohibiciones para no competir por vía contractual siempre que no sean indefinidas y que conlleven una indemnización por tal restricción. En el caso del vendedor podría ser un componente del precio de venta, en el caso de un administrador generalmente se recomienda que haya una contraprestación precunaria que sustente esa restricción. El punto está en la consecuencia en caso del incumplimiento de tal obligación y las vías para hacerla valer. Quiero dar ahorita un salto y tal vez concentrarme, Víctor, en estos últimos minutos que me quedan en analizar muy brevemente los pros y contras que tienen la adquisición de un negocio en marcha por la vía de la compra de acciones o por la vía de la adquisición de los activos o los bienes. La forma más común para la adquisición de un negocio, en mi experiencia, es sin duda la adquisición parcial o total del capital. En el caso de venta parcial hay varias opciones. Una de ellas es aumentar el capital en la proporción a la participación del nuevo accionista, en cuyo caso los recursos frescos entran a las arcas de la empresa. Otra es que los actuales accionistas vendan parte de su actual participación. Esto se conoce como un cash out, pues los recursos producto de la transacción van a los bolsillos de los accionistas vendedores y no necesariamente de la empresa, aunque lógicamente hay fórmulas que combinan ambas modalidades. Desde el punto de vista del comprador, la adquisición de acciones conlleva una serie de temas. Tal vez el más evidente es la asunción de activos, pero también de pasivos, incluyendo contingencias, aunque es usual, que contractualmente se pacte que las contingencias cuyo origen sea anterior a la compra o a cierta fecha, serán absorbidos por la parte vendedora. Esto trae consigo una serie de retos en términos de la ejecución de ese tipo de obligaciones y las discusiones asociadas a si efectivamente es una responsabilidad que compete o no al comprador. Lo cual me lleva también a mencionar la necesidad de regular y además adoptar culturalmente en nuestros sistemas la coexistencia del negocio en marcha con el conflicto. Es mucho más común ver en las culturas anglosajonas que dos socios se estén peleando en las cortes por temas relacionados con su relación en la compañía, pero a la vez la compañía sigue desarrollando sus negocios, sus actividades normalmente, como si ese conflicto no existiera. Eso es un tema que resulta un poco difícil de digerir a veces en nuestra cultura latina o anglosajona. Desde el punto de vista del financiamiento, la adquisición de acciones también presenta una serie de retos por la normativa y la regulación bancaria, por el tema relacionado con la depreciación o la amortización y otra serie de temas que nuevamente lamentablemente no tenemos suficiente tiempo para discutir hoy, pero que son temas de muy rica discusión. En el campo de la adquisición de activos, pues una de las ventajas es que quien compra, escoge los bienes tangibles o intangibles que le interesan y con esto mitiga, ayuda a mitigar la exposición o la responsabilidad, a la vez que ayuda normalmente a acelerar el cierre del negocio. Cuando se trata de venta de activos, salvo que haya alguna disposición en los estatutos sociales que lo impidan, pues no es necesario consultar con todos los accionistas. Eso también facilita el flujo y los ritmos del negocio. El comprador tiene un mayor control sobre la eventual indemnización de intangibles. Al activar activos, la protección contra vicios ocultos es superior. Ahora bien, desde el punto de vista de las ventajas, la transferencia de activos normalmente acarrea el pago de una serie de impuestos de derechos que en muchos casos cuando se adquieren acciones no se activa el pago de ese tipo de imposiciones. Y el procedimiento cuando se compran activos, sobre todo tratándose de activos inmobiliarios, es un procedimiento mucho más público, cosa que se evita en muchas oportunidades a través de la adquisición de acciones que puede resultar en una transacción muy confidencial y privada. Víctor, lo voy a dejar ahí en aras del tiempo.